El ayuntamiento de Huautzinango, Puebla, informó que dio de baja definitiva a un funcionario de la Dirección de Comercio y Abasto, luego de darse a conocer un vídeo en el que se capta al servidor, junto con otros inspectores, agrediendo físicamente a una pareja de indígenas que cabinaban por las calles del centro para ofrecer sus productos del campo. El incidente se registró el pasado viernes 18 de octubre, alrededor de las 14.30 horas, cuando por lo menos cuatro inspectores tratan de quitarle a la mujer una cubeta en la que llevaba varios manojos de quelite para vender, sin embargo, al hacer una pausa dejó sus cosas en la banqueta, situación que fue aprovechada por los servidores para detenerla y llevársela a la oficina de la Administración del Mercado Municipal, indicándole que si quería recuperar sus pertenencias debería pagar una multa de 300 pesos. La mujer esperó a su esposo, quien también se encontraba vendiendo chile chiltepín, el cual es cultivado por ellos mismos, no obstante, el incidente causó molestia e indignación en el hombre, quien reclamó el abuso de los inspectores, a quienes les pidió que les devolvieran su mercancía, debido a que no tenían el dinero para pagar la citada multa. No obstante, los funcionarios subieron de tono la discusión y luego pasaron a los empullones y los golpes, tirando al piso al hombre, a quien además patearon entre por lo menos dos de ellos, al ver la agresión, la esposa trató de intervenir pero también fue agredida. La situación fue captada en video por algunos peatones, quienes se indignaron por el proceder de los funcionarios. Elementos de la policía municipal llegaron al lugar y detuvieron a todos los involucrados. Al día siguiente, el gobierno municipal informó que rechazaba cualquier tipo de abuso, asegurando que se presentaría una denuncia formal en contra de los agresores.